399 mil pesos por 4 bolsas de aire, motor turbo, rines de 17 pulgadas y la promesa de ser hecho en México ¿lo harán un digno rival de Jetta, de Mazda 3 o de Corolla? Este es Jack J7, versión Advance, transmisión manual, prueba en la nave, comenzamos Damas, damas, damas y caballeros, ¿cómo les va? Bienvenidos a un programa nuevo de un capítulo nuevo, ¿qué un programa nuevo? Un capítulo nuevo de Pruebame la Nave, muchísimas gracias por estar con su servilleta Y antes de comenzar, quiero mencionar dos cosas Uno, traigo así el cinturón para que no venga raspando el tema del micrófono, ¿ok? Porque si subo el micrófono, mi barba le pega, si lo bajo, lo viene raspando el cinturón Entonces, se lo menciono para que en este, es que así no va el cinturón Ok, ya lo sé, pero bueno, y si no puede con esto y no puede vivir con esto, cámbiale al video, váyase a ver otra cosa Y el punto número dos, es que todo lo que yo le voy a decir a continuación, vale chetos ¿Por qué? Porque el comprador de este vehículo, el propietario, Diego, a quien le agradezco de todo corazón que me haya prestado el vehículo Está feliz con su auto, ¿ok? Él está feliz, él está bien chingón, es un coche que trae ya 13 mil kilómetros y él está contentísimo Entonces, eso es lo que importa, eso es lo que realmente vale y debería de valer para la marca Lo que yo le vengo a comentar es mi punto de vista, ¿ok? Así que habiendo dicho esto, amárrese el cinturón, póngase cómodo porque vamos a comenzar Ya estamos a bordo de este J7, este J7 que hay muchas cosas que decir Y como siempre voy a tratar de ser lo más objetivo posible, a mi parecer Si a usted le molesta que yo mencione muchas veces la palabra chino, también cámbiese de video Porque las voy a mencionar Y si a usted le molesta que yo diga lo que no me parece de un coche, también váyase de este video Porque lo voy a mencionar, también voy a mencionar cosas que me gustaron y cosas que me han llamado la atención Es un producto que en México se vende el día de hoy con tres versiones La versión Advance, que es en la que venimos, caja manual, seis velocidades al frente, 399 mil pesos Lo que me comentaba Diego es que lo compró en 380 mil y no tiene ni el año, si no mal recuerdo ¿A qué voy? A que ha subido 20 mil pesitos, ¿no? Un poquito más del 5% Me decía que ahorita el tiempo de espera anda sobre dos meses, más o menos Me comentaba también que está contento con su vehículo, le da más o menos Ahorita trae consumos de 12 kilómetros por litro en ciudad Y él, por ejemplo, él viene de un bit Le fascina su auto, lo usa mucho en carretera Y algo que yo he de mencionar que me llama la atención Es que no trae ruidos el coche No trae ruidos Ok, eso que quede bien claro O sea, yo hubiera jurado que a estas alturas con 13 mil kilómetros el carro ya parecería una zonaja Hay muchas marcas que con 13 mil kilómetros, marcas comerciales ya parecen zonaja Aquí la verdad es que al menos por ese lado viene bien armado ¿No? Y eso también hay que reconocerlo El tema de la suspensión para el día a día lo considero adecuado La verdad es que cómodo, ahorita me lo traje desde Perisur para acá Se me hizo un vehículo en general cómodo para el día a día Ahora bien, hay cosas que señalar El primer punto que quiero mencionar es el tema de la manufactura Si tú vas a una agencia de Jack, te dicen que son hechos en México Y quieren, así como en el caso de MG Que quieren hacerte sentir que la reina orinó el coche antes de entregártelo Aquí quieren mencionar que igual traes un nopal No con un águila devorando una serpiente en el vehículo Y la verdad es que yo ahí tengo muchas dudas ¿Por qué tengo muchas dudas? Porque no hemos visto cómo es el proceso de manufactura de Jack Han invitado a algunos periodistas a la planta Les dicen, mira, mira, ves ese edificio que se ve allá a lo lejos Pues ahí se hacen, son hechos en México Y la verdad es que revisamos ya todo el vehículo Todo trae letras chinas Y si bien no es, lo mencioné en la parte de la cajuela Si bien no es una obligación A mí me llama mucho la atención que siendo un coche Como si fuese hecho en México Traiga tantas partes chinas Por ejemplo, las llantas No es una obligación, pero la gran mayoría de los vehículos que se arman en México Traen llantas mexicanas No, traes proveedores mexicanos Aquí todo trae letras chinas No estoy diciendo que eso sea malo Sé que van a empezar Es que chévere let Es que bla, bla, bla Es que tu iPhone A ver, el tema aquí a lo que yo voy es A mí no me late la parte de quererte vender como algo que no eres Porque desde ahí no estamos haciendo un negocio limpio No estamos haciendo un negocio honesto Eso es lo único que a mí no me late Si usted cree que es correcto que le digan Qué es hecho en México Qué es británico Qué es lo que sea Y usted se la quiere tragar completita Es muy su bronca Es su lana Es su forma de pensar Yo le vengo aquí a expresar mi forma de pensar Y desde que me dicen que es un coche hecho en México Y trae llantas chan chan Pues desde ahí digo Ah cabrón O sea Pues por qué no le compro en un proveedor mexicano No Pero bueno Esa es mi opinión Ahora bien En el tema de los interiores La verdad es que plásticos y demás No, no, no No me agradan del todo Tenemos estas tres versiones La Advance 399 La Quantum 434 Y la Limited 470 mil varitos Ahorita a mediados de julio del 2022 Quantum y Limited son caja CVT Aquí es caja manual Tenemos algunas variantes Como el tamaño del clúster Todo el tamaño del clúster La cantidad de bocinas No, todos La caja obviamente En todos tenemos rines de 17 pulgadas Y si algo que hay que mencionar Es el tema de la suspensión trasera Multilink Bien por ese lado La motorización turbo Que andamos sobre Por aquí dejé mis apuntes Aquí está Es que se me va la cifra exacta de potencia Pero andamos en 148 caballos Y 154 libras-pie de torque Ok Por 400 mil pesos Pues si tenemos rivales muy fuertes Como por ejemplo Jetta ¿Cuál es la ventaja aquí? Que tenemos la opción manual Que si hay En Jetta dicen que hay opción manual Pero vas a la agencia y no tienen Pero por 400 mil pesos En Jetta compramos la versión automática Sé que muchos me van a decir Es que ¿Por qué pones Jetta, güey? Es que eres baguette Es que no sé qué No, no soy baguette Pero tomando en cuenta Que es el producto Que más años lleva de venta en México Que es un referente Y que algunos vehículos chinos Se parecen a Jetta Y que se menciona Que Jetta va a dejar de ser mexicano Y van a traer un producto chino Creo yo que es como Que el que hay que comparar Ahora Si usted va a la página de internet Dependiendo por qué link llegue Al día de hoy Hay información errónea Yo encontré información Que hablaba de un Jack De menos de 350 mil pesos Y ya que te metes a la página Te da los precios Los precios exactos Entonces Ahí no sé Si la página no esté del todo Del todo actualizada Ahora bien En la página de internet dice Tenemos 6 bolsas de aire No, señores Esta versión no tiene 6 bolsas de aire Esta versión tiene 4 Y eso sí se me hace sumamente lamentable Olvídense del tema de Si te toca, te toca Olvídense del tema de la estructura Olvídense del tema de Güey No te acuerdas del BMW de Reforma, güey El tema aquí es ¿Por qué ver la seguridad como un lujo? Eso es lo que yo no estoy de acuerdo ¿Ok? Y no voy a estar de acuerdo En ninguna marca Creo yo que Ese tema de las 6 bolsas de aire Tache, guarache ¿No? En este caso 4 bolsas de aire Otra cosa en la que cambia Es que aquí no tenemos Android Auto Ni Apple CarPlay ¿No? Pero bueno Yo que no soy tecnológico Me viene valiendo chetos Pero sí quisiera tener Protección en mi cabeza En caso de impacto ¿No? Las bolsas de aire No te hacen inmortales Pero es mejor tenerlas Y no necesitarlas A necesitarlas Y no tenerlas Ahora bien Te subes Y te da la impresión De que es muy tecnológico Pues la verdad es que No lo es tanto ¿No? Ya más adelante Vamos a hablar Vamos a hablar de esto En la motorización Lo van a ver en el 0 a 100 La verdad es que No me gustó El tema de la aceleración La sensación El cómo vibra el coche No me gustó Y estoy consciente Que no es un vehículo deportivo Pero Le pones a su rival Jetta Y si lo hace Si lo hace pomada Si lo hace pomada En ese aspecto Ahora estéticamente me gusta Yo le preguntaba Yo le preguntaba a Diego Oye ¿Qué es lo que te gusta del coche? Me dice La verdad Es que muchos lo voltean a ver La gente no lo ubica tanto Y para quien no quiere traer Un vehículo del cual La hay miles Como un Jetta ¿No? Por ejemplo O como un Sentra ¿No? Pues eres distinto ¿No? Entonces por ese lado Pues está Está chido ¿No? Está bien Los plásticos No me gustaron Este diseño tribal Que prende en color No me gustó La calidad De la vaca de hule Pues no sé No soy No soy tan fan El tema de las bolsas de aire Sin duda alguna ¿No? Y la sensación de manejo En relación a Cuando aceleras El cómo vibra Fue así como con RISE Con CVT Que era algo Algo no me late Ahorita me estaba aventando Unos comentarios Con una persona Que decía En redes sociales Es que Ah, quítense la idea De lo chino Que no sé qué Les venden Los chinos están muy bien En diseño Va, te la compro ¿No? El tema aquí es ¿Qué tanto prefieres El diseño Versus El tema del manejo ¿No? Eso ya dependerá De cada quien Habrá gente Que sea feliz Saliendo y viendo Su coche Con un diseño distinto Yo se acelero Y siento esa parte De vibración No sé Pues la mente Es que ahí Ya no me hizo Ya no me hizo feliz Ya no voy a andar A ciertos ritmos De forma dinámica Con una sonrisa ¿No? Entonces Esto es cuestión De cada quien Que cada quien Pondere A lo que le quiera Dar más peso Al diseño A la estética Al no traer algo Igual que los demás O a lo mejor A la cuestión del manejo ¿Por qué? Porque es uno 5 turbo Pero no es un vehículo deportivo Que quede eso bien claro Parte de lo que se le puede Mover Es al tema De la La sensibilidad Del volante Tiene 3 modos No, ahorita lo traemos En modo En modo sport Me comentaba Este Diego Que creo que en modo Comfort Si lo pones en carretera Tienes que mover demasiado El volante ¿No? Entonces también ahí Hay que Pues hay que acostumbrarse Ahora bien El tema de El tablero Que yo pego aquí abajo Ya lo voy a mencionar Lo voy a mencionar Más adelante No traemos Asientos Eléctricos Para que lo tome Lo tome en cuenta Y que otra cosa Y pues ya Creo yo que es lo que Lo que le debo Lo que le debo Mencionar Ahora bien El tema del vehículo Si es chino Si es mexicano Pues que importa Usted vaya Manéjelo Siéntalo Súbase Y ya de ahí parta Si usted quiere un producto De estos Vaya y cómprelo Así tal cual Vaya y cómprelo No Que nadie le trunque Su sueño Su ilusión De comprárselo Si usted quiere creer Que es hecho en México Créalo Eso ya es cuestión De cada quien Yo lo único Que vengo aquí Es a decirle La información Que yo veo Entonces ya les dije El rendimiento Ya les dije Lo que me gustó Ya les dije Lo que no me gustó Y pues si no Hay nada más que decir Básicamente Vámonos a las pruebas Así caballeros Ya vamos a la pista Mario Colín A probar Este poderosísimo Chino mexicano Ok Con sus 1.5 litros turbo Su caja manual De 6 velocidades Como tal No tiene No tiene modos de manejo Pero si se le puede Caray No Error en tarjeta SD Ok Entonces les decía Que No tiene No tiene como tal Modos de manejo Pero si tiene Una opción Para Configuras Vehículo Para la sensibilidad Del volante Ok Va aquí Se lo vamos a dejar En modo sport Tiene 3 modos Ok Se lo vamos a dejar Como está en modo sport Y Pues no No le vemos Alguna otra opción De Modo Modo de manejo Así que Le vamos a dar Sin más Ok No lo intenté en casa Y bueno Vea por ejemplo Aprovechando el piano black Ya se ve un poco Un poco rayado No Pero bueno Vamos a ver Que tal Que tal le va Acompáñenme Ya estamos aquí Vamos Nos paramos Ponemos las intermitentes Ok Aceleramos tantito Y Vámonos Pues no sé El sonido Y la sensación No soy fan Definitivamente Pero Pero bueno Vamos a darle ahora El 60-0 En el frenado Creo yo Que se agarra Se agarra sabroso La sensación Del pedal Ni Mucho Ni poco Se siente Se siente algo extraña Pero nada Como por ejemplo A lo mejor Los Los toyotas Que suenan bien raro Pero en la aceleración Si La sensación No se me Pareciera Digo Como si Como si le faltara No se Como si le faltara Lubricación al motor No se No se La verdad es que La sensación En la aceleración Si siento como Que se va a romper El motor Digo No quiere decir Que se vaya a romper Lleva 13 mil kilómetros Ok El coche va bien No tiene ruidos Pero No se No es como Con la RISE Cuando acelerabas Que la Zumbaba la CVT No se Digo No es un coche deportivo Pero Pues tampoco Es la sensación Más agradable Que uno Que uno pudiera pedir No Así que nosotros Continuamos Y bueno Vamos a ver De que están compuestos Estos 1440 kilos De este jack Pues sin sorpresas Absolutamente Todo Todo es de lámina de acero Obviamente Menos las defensas Nosotros continuamos Y bueno En el tema de la cajuela Presume 540 litros En la página de internet Sin asientos abatidos Y más de 1600 Con los asientos abatidos Hay que mencionar que La cajuela Se siente pesada Ahorita los amortiguadores Todavía funcionan bien En cuanto empiecen a dar lata Pues va a ser un lío Levantarla O incluso poner su palito De escoba Y también El tema de bajarla Si para alguien No sé Alguien no tan alto Ok O alguien no a lo mejor Tan corpulento Pudiera ser Un poquito complicado Porque si se siente pesada Porque si se siente pesada No es nada Del otro mundo Ahora En el tema de la llanta Refacción Ahí está Un ring Temporal ¿No? Y una llanta Pues también También ahí ¿Qué marca es? Chao Yang O sea Chao Yang Por lo general Los coches hechos en México Traen llantas mexicanas Chao Yang No me suena acá Como que muy mexa Ahora Quitamos esta parte Y este se remueve fácilmente Y tenemos los 1600 litros Pero Si usted se fija Por aquí Pues no hay No hay por donde jalarle Yo no la encontré Entonces nos tenemos que ir para acá Y A la antigüita Pum vale Ahora Si hay que mencionar Que al menos aquí En cuestión de espacio A esa distancia Es a la que yo manejo Y no tuvimos que mover Hacia adelante Los asientos Entonces por ese lado Por ese lado bien Y aquí ya tenemos Los más de 1600 litros ¿No? Ojalá Si le llegan a pegar En la parte de atrás Pues haya medallones Porque lo primero Que se le va a estrellar Sin duda alguna Va a ser Va a ser el medallón No Ahí estoy La cámara trasera Y Terminamos con la cajuela Nosotros continuamos Y bueno En la parte trasera La verdad es que el espacio Es relativamente bueno Yo ahí Es como manejo Y voy muy holgado Muy muy holgado Nada más hay un tema Con la parte de El manejo Es que el La parte de abajo El tablero Creo yo que está Muy caída Y luego yo pego No se va a apreciar Aquí Se los voy a poner En la parte del audio Mi espinilla Pega con Con esa parte Por eso es que me di cuenta Y por eso es que El asiento Tiendo a traerlo Un poquito más atrás Para no venir pegando Con la parte de la espinilla Pero creo yo Que el espacio No es malo Si tenemos salidas De aire Bien Jetta no tiene Y tenemos Tomas USB Que tenemos dos adelante Y dos atrás Ahora Estas Estas luces Las tenemos Allá adelante Acá atrás Se parece A las cosas chinas Que vende el Team 8000 O sea Se parece De los focos LED Que pides en AliExpress No Las lamparitas LED Te duran tres meses Y tardan seis meses En llegar Porque pediste envío gratis La verdad es que Por ese lado Pues no No está tan padre Y que otra cosa Mencionar No sé O sea Los plásticos Pues ya Ya lo dijimos La verdad es que Acá por ejemplo Siento medio grasoso Esta En la parte trasera No sé por qué Digo Es un coche que tiene 13 mil kilómetros Y Pues no O sea El tema de los plásticos Si creo yo Que pudieron Haberle echado Un poquito Un poquito De más ganas No Pero bueno Ese es mi comentario Por 400 mil pesos Usted sabrá Si vale O si no vale La pena Ok Y luego acá Este como fieltro De trabajo De niño De kinder No Pero bueno Cada quien Préstame lo más Para que se aprecie Chido Ahí está No En fin señores Pues este Este es Préstame la nave Este es Jack J7 Versión Advance Nosotros Y mira el tema De los Aquí los remaches El tornillo No sé Por ejemplo Ese tornillo Así Y esos remaches Me recordó A FAU Nosotros Nosotros continuamos Y bueno Ya estamos aquí En la parte De abajo Ok El tema A lo que venimos aquí Es a la parte De la barra La barra De plástico Ok Así que por ese lado Tache Tache Guaracho O sea Si ya le vas a meter 1440 kilos Métele 1445 kilos Pero métele Una buena barra No O sea Pero bueno Cada quien Ahora Algo que hay que celebrar Es el tema De la suspensión Trasera Multilink Eso La verdad Es que está chido ¿Por qué? Porque La neta Es que En la competencia No tengo el dato A la mano Pero según yo Nadie trae Si alguien trae Suspensión Este Multilink Pues que chido Pero Ni Jetta Ni Mazda Y no recuerdo Corolla Por ejemplo Que son los principales Contrincantes La traen Ahora bien Ya vimos O vamos a ver La llanta De refacción Y las llantas Principales Sus llantas Principales Son Chao Yang Cuando tenemos Un vehículo Hecho en México Tenemos por lo general Llantas mexicanas No es una obligación Pero tomando en cuenta Que se ensambla en México ¿Para qué le vas a traer Llantas chinas? Pues también También el tema Del escape También el tema Del escape Es chino Entonces A mí Me sigue botando La duda De el tema Cómo es que se manufactura En México Con tantas partes chinas No estaría mal Pues que Jack lo mostrara No quiere decir Que sea mal Lo que sea chino El tema aquí A lo que voy yo Es la parte de Decir que eres algo Que realmente no eres Así que Mal por la barra Bien por la suspensión Discos traseros Y doble Doble salida de escape Así que Habiendo dicho esto Señores Nosotros Continuamos Bueno En la parte del interior Hay varios temas Que mencionar Ya les dije Lo reitero El tema de los plásticos Yo no sé Cómo se vaya a hacer esto Un poquito más adelante La verdad es que No O sea Se me figuró Cortina de baño China En el tema de la pantalla Muchos la ven Y dicen Es que qué tecnológico La verdad es que La pantalla Pues tiene Tiene algunas animaciones Medio piteras Y tiene algunas cuestiones Medio lentas Y se fija Deja que Meto la reversa Y prende Tiene un ligero retraso Usted va a decir Uy qué mamón eres Pero cuando haces Un movimiento rápido No Hay veces que te están Mentando la madre Te están pitando Y tú te tienes que esperar A que aparezca No Qué otra cosa hay que mencionar Las luces Ya lo mencionamos atrás Dice Jorge Que parece producto Acá del centro histórico De Izazaga La verdad es que Muy muy chino el asunto Su espejo Sumamente sencillo Con algunas rebabas La verdad es que Pues también No oculta No oculta su origen Tenemos clúster En esta ocasión Para esta versión De 7 pulgadas Y pantalla Principal de 10.4 El volante forrado En piel Pero si se fijan Pues ya traí También hay algunos detallitos Y no sé También lo siento No sé Los materiales Es algo que no Que no Este No soy fan Ahora En el tema de Ahí está Esto que se puede personalizar Más de 20 20 tipos Algo así Decía la página de internet Pero O sea Esos rayones Qué pedo No estoy en un table lance No la neta Pero bueno Aplaudo El freno El freno de mano El freno de mano electrónico El auto hold Que para ser un tema Estándar Pues nada más Hay que acostumbrarse Aquí Controlamos el control De tracción No tenemos cargador De inducción Dos cargadores USB Adelante Y dos atrás Tenemos en esta versión Tenemos 6 bocinas En las demás Tenemos 8 bocinas Y en las versiones Tope Tenemos un clúster De 10 De 10 pulgadas Aquí como ya les dije Nada más de 7 Aplaudo El tema del quemacocos A mí sí me gusta El quemacocos Sí me gusta Solear mis piojos Y mi calva La verdad es que eso Eso sí Sí me gusta Y Ah Unas gafas Jorge me mencionaba Que lo ves muy chino Demasiado chino De hecho mira Te iba a contar Como los botones Son como de Como uno de SUV Los del quemacocos O sea A ti tienen un carrito Como uno de SUV Bueno Es Ahí digo Los chinitos No se dieron cuenta ¿No? De Ahí Ese asunto Y pues El pellejito Y demás No sé O sea La verdad es que La parte interior Sí creo yo Que con un poquito Más de ganas Hubiera quedado chido Porque El diseño exterior Que a muchos les gusta Otros no Eso ya es cuestión De cada quien Como que con la parte interior Sí es así de Ok No Pero bueno Este es el comentario No Vamos a Vamos a checar Bueno Tenemos control de velocidad crucero Controles de audio al volante Algo que no me gustó Es que el volumen Lo traigo de este lado Y para cambiar Los canales de música Lo traigo de este otro Entonces Si yo vengo manejando Con una sola mano Me vale madres lo que digan Sí en algunos lados es infracción Pero hay veces Yo no quiero venir así todo el tiempo Hay veces que estás en el tráfico Hay veces que vienes hasta la madre del trabajo Y quieres venir así Quieres venir agarrando a tu chava Quieres venirle tocando la pierna Quieres venir haciendo otra cosa Ah Pues si quieres subirle a la música Necesitas esta mano Y si quieres cambiarle Necesitas esta Qué pedo No Eso Eso no me gustó Ahora Lo que les mencionaba O no sé si ya pasó o no El tablero Está muy abajo Aquí Yo ya no puedo Yo ya no puedo hacer más para abajo el asiento Ya no puedo Y si se fijan Aquí está O sea Pego Pego Por eso es que me di cuenta Porque yo venía manejando Iba a meter el clutch Y dije Qué diablos ¿Por qué tiene el tablero tan abajo? Nunca me había pasado en un vehículo Es mero comentario Si usted no tiene gigantismo Usted es un picneo O como diría el ratón Un chapaneco Pues puede ser que no sufra de eso Pero de otra forma Pues si le va a estar Si le va a estar recordando constantemente Que el tablero Esa parte está muy abajo Así que bueno Pues habiendo dicho esto Miren por ejemplo Pues su animación acá Pedorrita Y sus colorcitos O sea Eso no es tecnológico ¿No? Habrá gente Ahora que le subí las fotos Es que parece un iPad chino ¿No? Pues no No parece un iPad chino Pero la neta es que Si quiere dar Esta sensación De tecnología Pero la verdad es que no Y el piano black Que pues también Se raya Se raya un poco Y aquí por ejemplo Si se fijan Tiene 13 mil kilómetros Y ya se le está yendo El cromo al plástico Así que Pues vamos a Después de tanta queja Ya aparece esto Velorio con tanta chilladera De mi parte Pues vamos a escuchar Qué tal se aprecia Porque aparte Lo prometen Como sonido envolvente Ah ya está Y la neta La neta La neta Es que suena Como el AirPod gigante Que me regaló El Oscar Cervantes Igual chino Así que Habiendo dicho esto Nosotros Esto se ve moderno Lástima de su espejo Nosotros Continuamos Y bueno señores Señores Próbanme La nave llegó a su fin Agradezco una vez más A Diego Que lo digo Lo reitero Qué huevos De las personas Que dicen Admin Ahí está el coche Llévatelo O sea No les firmo nada No nada estén Llévatelo Úsalo La neta Es que muchísimas gracias ¿Por qué? Porque eso nos permite No tener que estar viendo A quién le pulimos el casco Para que nos presten vehículos Y nos permite dar Nos permite dar comentarios A lo que creemos No sé si esté bien O esté mal Pero es a lo que creemos Y de esta forma No tenemos que quedar bien Con nadie Más que con nuestra conciencia En relación a Estoy diciendo Lo que me parece Y yo con eso Me siento bien Así que Diego Una vez más Muchísimas gracias Me preguntan Si me lo compraba Pues la neta La neta Es que yo no me lo compraba Es cómodo Para el manejo En el día a día ¿Sí? Se celebra el tema De la caja manual Pero yo a título personal Cuando tuve contacto Con la gente de Jack Yo tuve mala 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 experiencia Con ellos Con la gente de producto Negando cosas Tratando Tratándome Como si yo fuera Un cliente Que no sabe nada Y queriéndome engañar Diciendo Es que todas las Cajas automáticas Son iguales Es que porque Las bolsas de cortina No llegan hasta atrás Ah no importa Ya nos calificó bien La China Encap O sea Si eso te lo dice El jefe de producto No quiero imaginar Que es lo que te va a decir El asesor de servicio Yo espero que esas personas Ya hayan cambiado Pero por lo mismo Que no muestran Sus procesos de manufactura Que no son claros Desde ahí a mi Me da desconfianza Pero reitero Si usted quiere un producto Jack Vaya y cómprelo Y ya después me cuenta A lo mejor va a estar feliz Como lombriz Como lo está Diego O a lo mejor No va a estar tan feliz No sé Usted vaya a su prueba de manejo Y diga El pelón tenía la razón O el pelón es tan meticuloso Que exagera ¿No? Así que bueno señores Recuerde que martes y viernes Son días de podcast Tenemos enlace en vivo Martes, jueves y domingos Los administriales Estamos todos los días En las noches A las 9 de la noche Ya sea por el canal del ratón Por el canal de su servidor O por el canal de los administriales Y pues que otra cosa Creo yo que es todo Lo que hay que mencionar Muchísimas gracias señores Yo soy Ricardo Guzmán Una vez más gracias a Diego Y este fue el Jack J7 Versión Advance 20-22 399 mil baros Turbo Esto es Pruebame la nave Y nosotros Si la vida lo permite Nos vemos en la próxima Y bueno amigas y amigos Este video llegó a su fin Les agradezco que se hayan quedado Hasta esta parte con nosotros Recuerde que todos los martes Y viernes Son días de podcast Un capítulo nuevo Y también recuerde Que estamos en todas Las redes sociales Ya tenemos Twitch Ya estoy En el control de Twitter Y estamos también Facebook, YouTube E Instagram Y también recuerde Que tenemos las membresías Para que acceda A este contenido Exclusivo El cual por 49 pesitos Al mes Se lo puede llevar Aquí en YouTube Muchísimas gracias Yo soy Ricardo Guzmán Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!